Muy buenas a todos, estamos en Subsistence Aunque no lo estoy viendo todavía ¿Por qué? Porque he decidido probar un juego nuevo Llevaba tiempo buscando un Shooter de estos de construir y demás Y tal, y hacer un poco de todo En plan supervivencia, y quería algo Fresquito, algo nuevo, no quería lo de siempre No quería el art, no quería, bueno Estos que están ahora, ¿no? El Green Hell Y cosas de esas así que los he probado y demás Pero bueno, me apetece algo más fresquito Y he visto un juego que se llama Subsistence Está en Steam Está en base En base, no, está en fase alfa Y además unas pre-alfa, pre-alfa, pre-alfa Lleva desde el año pasado, yo creo que en desarrollo Y demás, está completamente en español De hecho vamos viendo el jueguecillo Ahí lo tenéis, está completamente en español Los gráficos no están mal, la verdad Para estar una pre-pre-alfa y demás Y todo el rollo, básicamente es Subsistencia en un planeta Donde Nos tenemos que preocupar de ciertos animales De fauna normal, como lobos, osos Y cosas así, y luego El agua es, por lo visto, es radiactiva Por lo que puede comprobar Está jugando 5 minutillos De hecho vamos a ir poniéndolo Bueno, se puede jugar un jugador cooperativo y demás Personajes chica o chico No te da más opción Las configuraciones, pues bueno Lo que veis, tal A tope Y en plan opciones, pues sonido y jugabilidad No hay mucho más Y ya os digo, ponemos un jugador Nosotros vamos a borrar este perfil Que es el que yo he estado probando Y básicamente tenemos varias cosillas Nivel fácil, normal y difícil ¿Vale? Vamos a jugar el normal Porque no lo he jugado nunca Excepto los 5 minutillos de prueba Así que dice ese modo recomendado Y predeterminado con muchos depredadores Y penalización por muerte Para supervivientes que aceptan un desafío Y esperan una penalización Por realizar movimientos incorrectos El juego tiene Pues ya sabéis Tipo survival Comidas Tienes tanto como carne Verdura El agua Y bueno, pues ya sabéis Tipo, tampoco me voy a enrollar con estas cosas, ¿no? Bueno, aquí te dan consejillos Que para el día 1 y demás Eviten los depredadores De cualquier tipo y demás Y busques cajas de suministros Para que te vayan dando cosillas Y puedas avanzar un poquito más rápido Luego aquí tiene el modo de cazadores activados ¿Qué son estos cazadores? Estos cazadores por lo visto Es en cuanto tú construyes Una base Y bueno, y un cacharrito que tienen aquí Para poder tener más opciones de construir Lo que te hace es que Son unos cazadores controlados Por artificiales Por ejemplo O la inteligencia artificial Para el resto de los seres humanos Que cuando una vez tienes tu base puesta Al día siguiente O a los días venideros Dos, tres días Te suelen venir a atacar Y te los puedes encontrar Con bases que construyen ellos por allí Es decir Que tienes un enemigo propio ya en sí En el propio sistema Tal cual ¿Vale? Y aquí bueno Pues lo leemos, ¿no? Para que sea Los cazadores Y se lo leemos ¿Quiénes? Pues yo que sé Yo y el que tengo aquí al lado Los cazadores son hostiles Son controlados por la isla Y aparecen en el mundo Algunos días después De que establezcas tu base O sea Un par de días después Y nos irán atacando Y todo ese rollo De la misma forma Estos construirán sus propias bases Nota Los cazadores pueden ser deshabilitados Habilitados en el ajuste de perfil Si los ponemos Los ponemos Y ya está Punto Así que nada Busca consejo tal tal Bueno no me enrollo más Y empezamos No tiene punto de mira O sea Tú atacas un poco A lo que ves En el arma en sí Y demás Ahora os enseño un poquito Bueno El gráfico lo vais a ver enseguida Y os enseño un poquito Las mecánicas que tiene Como agachar Correr Y poquito más Mira Aparecemos al lado del agua El mapa no sé si será el mismo Bueno ahí te pone Evita a los animales A menos que sea absolutamente necesario Busca recursos Plantas Y cajas de suministros Asegúrate de construir Una unidad de comando De base El agua es radiactiva ¿Vale? Si nos metemos en el agua Me pongo pachuchito Y me va bajando la vida Bueno os explico un poquito Lo que es el menú Arriba del todo a la izquierda Tenemos La parte de De los grados que hace ¿No? Por frío, calor y demás Que me imagino que irán implementando Miramos hacia el norte Este Noreste Sur Sureste Oeste Norte Y esas cosas ¿Vale? O sea según Te puedes guiar Por ahí la brújula En una esquinita Que por un lado me gusta Porque no molesta mucho Nos dan de inicio Un hacha Una pistola Y para ver por la noche Pues un luminoso ¿Vale? Abajo del todo a la derecha Tenemos el rayito Que es la energía Y la vida Que es el corazón ¿Vale? Que por cierto Ya empezamos con la vida tocadita ¿Eh? A saber que nos ha pasado No sé la historia del juego También os lo digo Completamente en español En el inventario Nos dan unas vendas Vendas de heridas Para curarnos Unas heridas Para encender fuego Agua Una cantimplora Con agua Ocho balas de munición Para la pistola Y una manzanita Aquí está todo lo que podemos castear Picos Tal Y te va diciendo aquí Lo que Lo que necesitas ¿No? Herramientas Como la cantimplora Cosas Y recursos Así que utilicemos más Para construir Todo tipo de construcción Para la casa Y demás Que como veis Tampoco es que haya demasiadas cosas Recordamos que esto es una pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-alfa ¿Sabes? Es en plan de ¡Mira lo que estamos haciendo! Y lo probamos ¿Vale? Municiones, flechas y todo ese rollo Zona de curación Que ya estemos viendo poco a poco Zona de protección de ropa Y demás Y aquí abajo a la derecha Tenemos las proteínas Las frutas y las verduras La hidratación El hambre que tenemos Y bueno Y luego ya pues lo que hemos visto antes Lo único que no me gusta es Que tanto el hambre La comida y demás No esté implementado ya Todo junto Igual que están estos dos Que se quede en esto No he encontrado modo alguno De que se quede Ah bueno Y aquí arriba a la derecha Pues la ropa que nos ponemos Nos quitamos Y demás Bueno Aquí dice Construye una base Recolecta tronco Recolecta fibra Así un poquito El empezar ¿No? Pero vamos a empezar un poquito A nuestra bola Nos recomiendan que busquemos cosas Básicamente Aquí Vas cortando madera De esta manera Los árboles Que yo sepa No se caen Están tal cual ¿Vale? De momento no se caen Ni desaparecen Ni nada Simplemente cuando no puedas cortar más Te sales a X Y ya está Y se acabó La vida como veis Se nos va recuperando Poquito a poco Incluso sin necesidad De hacer nada Así que vamos a empezar Pues cogiendo un poquito Lo de siempre ¿No? Madera Fibra Fibra Tenemos la cantimplora llena Pero necesitamos hacer Pues fuego y eso Para poder hervirla Y poder beberla La fibra se cogen En algunas plantas pequeñas Estos por ejemplo Los helechos no Serían otro tipo De plantas pequeñas Que sobresalen un poco Que ahora enseguida Vamos a ver A ver A ver A ver Mira por ejemplo Allí tenéis al fondo Un oso O sea El oso de un golpe Te ha matado O sea Estás que lo ves ¿Sabes? Vamos a nuestra bola Pero con cuidadito Vamos a trincar un poquito Más de madera Y ahora enseguida Vamos siguiendo craceos Lo que tenemos que coger Y Tenemos un lago al lado Podemos coger agua Con lo cual No puede ser una mala zona Para poner una base Cuestión Si en un futuro Nos van a Esto tiene pinta de ser ¿Esto se puede coger con esto? Si pero tardo dos meses ¿No? De minerales Vale Esos son minerales Estos serán Chatarra metálica Que ya veremos para que es Vamos a seguir cogiendo más madera Que al principio necesitaremos un montón Ya le vamos a empezar a cracear cosillas Pero quiero encontrar fibra Necesitamos la fibra Que a simple vista Parece que no hay O sea Rollo arc Que le vas dando al botoncillo Y va cogiendo por todos los lados Aquí es un poco más complicado De encontrar Pero quiero encontrarla Hay que buscarla Por todos lados Bueno Se pueden poner Por lo que he leído Se pueden poner Granjas y demás Se pueden tener animales Pollos Hay pollos por ahí Correteando Mira una caja que tenemos ahí Hay pollos correteando ¿Qué intenta coger uno? Corriendo Estás tú que coges un pollo de eso Por aquí ¿Sabes? Pues no corre Desbloqueamos lo que tenemos Y nos dan Chatarra metálica Que es lo que hemos recogido Y un montón de clavos Ahora Todo para la pucha Vale Quiero fibra Sigo buscando fibra Y aquí hay más cajas Ojo Cuidado con el oso pardo Despacito y con calma Que nos va a tocar correr La caja que tenemos Componentes electrónicos Unas cerillas Chatarra y clavos Vale En serio no voy a encontrar Me ha visto otra caja ¿Nada de fibra? O sea ¿Me lo estás diciendo en serio? Cuando lo probé Había más plantas La verdad Como esto es más random Que otra cosa Que aquí que nos dan Pólvora Fuente esencial Para fabricar munición O sea un material Para fabricar munición Y biocombustible Combustible para motores También usado Para craftear Vale El oso allí Otro oso por allí Vale por aquí O sea por aquí Esta zona es rica En minerales No por lo que veo Y poco más Vamos a volver al río Para no perderme mucho Ya está subiendo temperatura 14 grados Porque no tenemos mapa ¿Sabéis? Y yo soy muy de perderme Y cuando digo muy de perderme Es muy de perderme Así que vamos a ver Hay tipos de árboles diferentes Como veis Además se aprecian bastante bien La verdad es que estos Están bien hechos Y creo que estos Si no me equivoco Nos dan gusanos O la opción De que nos den gusanos Que me imagino Que es el cebo Que luego usaremos Para pescar No pues este No nos ha dado gusanos A ver Este es así Este es distinto A ver este Venga Tú me vas a dar un gusano ¿A que sí? No me vas a dejar mal Lo mismo ya tengo hasta Un gusano en el inventario Y no me da cuenta Tronco 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 gusano No Por eso no nos quieren dar Lo que es de dar Bueno por allí Tenemos una zona elevada La montaña al fondo Y estamos en un laguito Vale pues voy a empezar A construir Todo que no encuentro Fibra por ningún lado ¡Oh! Esto es una valla Porque delimita el mapa ¿Esto delimitará el mapa o qué? Esto suena a cartón Salatón ¿Eh? A pong Cling Vale pues debe ser esto Como el final del mapa Y que lo delimita así Seguramente esto tenga Su historia ¿Sabéis? Pero la verdad es que La he buscado y no la he encontrado Vamos a ir para arriba Es que necesito encontrar fibra O sea no es que No es por atrás ¡Ah! Mira aquí tenemos Esto es fibra Ahí lo tenemos Esos trocitos de ramas Son las fibras Sé que hay conejos Sé que hay Gallinas Lobos Osos Y creo que ciervos Sí Cervatillos por lo menos También me pareció ver uno No sé qué más tipo de fauna hay Estos son plumas Una barra de proteínas Lo que viene es una chocolatina Que por cierto ¿Cómo vamos de energía? Bueno Mitad, mitad y mitad Vale Vamos a coger Otro poquito de aquí Y así A poquito a poquito Voy cogiendo bastante madera Que si nos queremos hacer una casa Vamos a necesitar Muchísima madera Y ahora veo A ver Ahí parece Que hay otra caja Sí ¿Y esto? ¿Qué es esto? Chatarra, ¿no? Venga Chatarra metálica Para nosotros Las piedras como tal No se pueden coger Venga A ver qué nos dan por aquí Mira Munición de la pistola Una bala Munición del calibre 44 Y otro más de lo mismo Que ya teníamos Vale Se supone que hasta que no Plante la casa No nos van a venir a atacar O sea que tenemos un poquito De margen al principio Vale Pues yo creo que vamos a ir buscando Ya la zona concreta Donde queremos hacernos La casa Para luego poder defenderla A ver Una posición elevada Estaría bastante bien Para poder ver A los enemigos Venir desde lejos Ahí te he visto chatarra ¿Esto qué es? ¿Como una cueva o qué? Como un acantilado sin más Ah mira Un paso por abajo Ah estos son Pasos como por abajo Hombre Si me pongo ahí en la esquina Y no tiene salida No sería mal sitio La verdad Vamos a bajar de aquí ¿Qué he visto por aquí? Eso Chatarra Vale Ahí hay un oso Protegiendo esa mochila Aquí hay fibra 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 Importantísimo la fibra Vale Pues a ver No es mala zona Porque hay un lago Y luego si necesitamos agua No nos va a venir más Porque hay que ir decidiendo ya ¿Esto qué es? Flechas Vale Perfecto Voy a ver si me dan más materiales Un poquito más de fibra Voy a estornudar Ay Perdón Calor Calor frío Calor frío Macho A ver Cómo vamos de energía Y todo Vamos bien Pues a ver Por un lado Aquí no está nada mal ¿Esto qué es? Molde para balas Usado para crear Diferentes tipos de municiones Sin más Aquí no estaría mal De hecho Vamos a coger la fibra Que hay ahí Aquí no estaría mal Por el hecho De que tenemos que proteger Solo dos lados Claro Que también es una zona Un poco pequeña Vamos a coger Como he dicho Algo de altura Donde se puedan Ver desde lejos Los enemigos Que eso sería lo ideal Vamos a irnos de aquí Antes de que Ese oso nos vea Vamos a rodear el lago Mira Allí hay una gallina Para que la veáis Eso de ahí Naranjita Es una gallina Ojo Y un conejo Mira hay conejos también Qué susto Me ha dado el conejo Loco Mira la gallina Mira hace que no nos ve Vamos a agacharnos Sí, sí Ya nos ha visto Mira cómo corren Estas que lo coge ¿Sabes? Estas que coge A la gallina Bueno Ahí hay un poco de fibra Pero esta lo solo Me quiero meter Cuidado no nos aparezca Un lobo en la cara Dios Antes lo digo Antes os escucho un lobo Míralo Nivel 3 ¿Sabes? Venga Ni se te ocurra No Recarga, recarga Nos mata Bueno Pues Ah mira No se me ha enseñado Nuestro muñeco Pues así es Nuestro muñeco Qué bien Ahora nos van a penalizar Por empezar Y nuestra primera muerte No está nada mal Bueno Este es nuestro muñequillo Y como veis Se ve las marcas De arañazos Donde nos ha matado Y dado El inventario Está a cero ¿Verdad? Sí No se va las señales Para saber si el animal Te ha detectado Así como que te gruña Un lobo ¿No? Ah mira Sale una calavera Debe ser nuestro cuerpo Vamos a abrir esto de aquí Vamos a recuperar Nuestro cuerpo Lo malo Que me ha hecho gastar Todas las balas Vamos a recuperar El cuerpo Y nos asentamos En algún lugar ya Más que nada Por no tener que volver A recoger todo Si os fijáis Hemos salido De un sitio Super random Mira hay un conejillo ahí En cantidad no me va a asustar Vamos a seguir corriendo En breves Ahí está El conejillo Ahí está Bueno pues Como veis Hay que fijarse bien Porque En cualquier momento Te sale un lobito Y te Uff Estamos lejísimos eh Así con la tontería Estamos bastante lejos A ver Recogiendo todo A ver Más cosas Más cosas Estamos lejos Hemos criado La otra punta del mapa ¿O qué? ¿En serio? Bueno pues después De un paseo Un poquito largo En el cual he conseguido Bastantes cosillas Como incluso semillas De plantas medicinales No está nada mal La manzanita Y demás Bueno la manzanita Es que ya la teníamos Desde el principio Te lo dan A esto Las vallas Los arándanos Pues unos arándanos Ricos ricos Y tengo aquí El problema De que tengo el lobo Tiene 85 De 120 de vida O sea Es decir Bueno claro He salido con todas Las balas Ya tengo 7 En el cargador Más 2 Y tengo al lobo De nivel 4 Con 85 De vida Es bastante rápido Ya habéis visto Que me va a matar Si no le mato Con las balas Que sinceramente No lo creo A ver Quieto Quieto No me gruñas Que como me gruñas Y vengas Te reviento Te dispara Bocajarro En la cara Que tengo unas vendas No me lo pongas A huevo Así que vamos a ver Si recuperamos Nuestro cuerpecito Vale Se va curando Con el tiempo Ellos se curan también Vamos a ver Oye Me han dado un buen trozo Hasta llegar aquí No es moco de pavo Cogemos todo lo que teníamos Con lo Eh Si ya ves Oso o perro Perro Lobito 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 Estate quietecito Vale Nos vamos a ir al lado del río Nos buscamos una zona confortable Y ahora si que si Nos montamos Lo nuestro Vale Tengamos fibra He cogido bastante fibra Por el camino Cosa que nos viene muy bien Estamos rodeados De osos Lobos Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ahí recoge Aranda nos recoge todo Vale Estoy súper tenso aquí, eh En plan de Que no me cruce con otro Con otro lobo Mira Mira el otro lobo por ahí Estamos Yo no sé si en el momento Los juncos Estoy como más protegido O no Vale Aquí tenemos la valla Con lo cual sabemos Que por esta zona No nos van a venir Y si me construyo aquí La casa Estamos en un borde Concretamente Estamos al Al sur del mapa Lo que sería abajo Ya no sé si en el medio o no Pero estamos en la zona sur Y sabemos Que hay un charquito por aquí Con lo cual Tenemos vallado por detrás Lo que pasa es que Claro Los árboles no No me van a dejar construir No, no, no Necesitamos una flanera Bueno, hacemos una cosa Llevamos 20 minutillos Ya Más o menos Sabéis como funciona El juego Las mecánicas Y demás Por cierto Este soy yo Este tío desgarbao Con Con un Un cuello extraño Así medio torcio Este soy yo ¿Vale? Así estamos No podemos elegir Lo que tenemos Vamos descanso A tope Con el hacha Tenemos un tattoo Ahí un poco Un plan chinurri Y demás Y otro tattoo Atrás Vale Perfecto Bueno pues Esto somos Nosotros Ya sabéis Que no tenemos Que sobrevivir Yo creo que Para empezar Toma de contacto Y demás Ya sabéis Las mecánicas Como funciona Todo Habéis visto Espera que quitamos Este modo Que a la hora De apuntar Apuntas Como el propio Arma en sí Lo mismo te pasa Si tienes Por ejemplo Yo me crafté Un arco Cuando jugué El arco Igual El arco Tienes que apuntar Ahí tú veras Si le das O no Así que Es difícil Al menos La hora De matar Y demás Tenemos que estar Siempre constantes Con el tema De la comida Con las proteínas Frutas Agua Rollo supervivencia Creo que Que tiene buena pinta Por lo menos Para probarlo Un poquito Así que Grabaré un par De capitulillos más A ver que tal Y en el próximo Haremos ya la casa Y comenzaremos A ampliar un montón De cosas Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao